Chico, ya estamos aquí otra vez Mira la cosa que ahora se pone más interesante ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente, lo reconozco Y... ya llegó el dinero para el equipo, estamos preparados Salvo que... mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar, ¿y ese contacto tuyo tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia, el barco es nuestro Sin permisos, yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira, yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿qué es? Sin presiones, Nate Pero piensa en ello Vaya tela Parece que has hecho los deberes Ajá Dar la vuelta Dar la vuelta Hay que ponerle a la vuelta Zona de búsqueda agotada Será un hallazgo brutal Cabrito No, no Ni hablar Tú Te vas con los otros Oh, qué bonito Una vida normal Una vida normal En serio Es hallazgo de circulito Un doblón español hallado en un submarino En medio de la jungla ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginarlo? No, no salí a otro circulito Muy bonito ¿Y el otro? ¿El otro? ¿Y el otro? ¿Eso y el otro? ¿Ser Francis Drake se lleva una bala por su lado? Mira el objeto Míranos Dar la vuelta Creo que hay escrito algo Leer Sí ¿Hay otro circulito? Todo esto es sus cositas del... ¿O estás sabiendo el pulito? Sí Uy, sí Esto sí me acuerdo yo De Enchanter 3 Y hacia atrás Tiene un ritmo Una cajita La estadudita Nada ¿O está de su hermano? Creo que cuando salió del eso Sí Gracias por nada, Sandy Más Déjalo Paranámica Eso es lo último que uso No había otro circulito ¿Qué traes? Ya no es mi estilo Son Son Más de tres había uno Menudo viajecito Otra vida ¿Cómo te va todo? Yo sigo con mis cosas De siempre nada, gordo Pero suficiente Para apagar la calefacción Y el vino Me he enterado De algo que parece Hecho a tu medida Si cambias de parecer Dame un toque Siempre estaré disponible Para una escapada rápida Con cariño a Chloe Atrás había No había visto yo Por allí Había visto uno por allá ¿Por dónde, hija? Ahí Aquí hay varios Una es calavera y la otra Una de las cosas más raras Que he encontrado en mi vida Dale la vuelta Mira, hay otro ¿Qué es esto? Crepea, tu hermano mayor Hace unos años Es una más rara y fea Es una más fea Figuritas Bueno ¿Y aquí cómo salimos de aquí? Sí, ya lo he visto antes, creo No, no lo había visto ¿No? Te echaré de menos Es él Déjalo Bueno Vamos a ver cómo salgo de aquí Vamos allá Había como otro circuito Sí, aquí Sí ¿Lo he visto? ¿Lo he visto lo de agua? Ya viene Está cubierto Estoy rodeado Muy bien El que está el circuito Volvemos al tajo No dejes que te roce Está muy bien Estaba de puente Muy bien Dale Chupa esa Y ese Como el plástico Esto es puente Dispara Te tengo Profesional Hasta luego Así Así aprenderás Sí 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 Ya voy Hay que bajar a comer Basta Me puedes Estoy fumando El jugo ¿Por dónde se baja? Ah, por aquí Aquí Y bueno, chicos Pues vámonos Para abajo ¿Eso qué es? ¿El cuarto de niños? A ver Un librito ¿Es en esto en lo que trabajas? Léelo si quieres Guía de viajes ¿Y el otro? Tienes que mirarlo ¿Verdad que seguir Mirando Leyendo eso? No Vamos a ver Bueno La cama está un poco revuelta No tiene pinta No tiene pinta De hacer mucho Las camas Tres parejas Su boda Esa mirada Vaya Su boda Sí Sí Eso Ha estado bien Jaja Tiene pinta de oro La casa Uf Cómo está la casa Madre mía Sí Mucha ropa Muy desordenado Todo ¿Es verdad que tenga hijos? No No tiene pinta De tener hijos Un gran gosí ¿Quién sabe? Vamos a ver Vamos a ver Oh, musiquita y todo Llevas mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? Eh, ¿te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Coger la comida Ah, ya, sin problema Gracias Gracias Mmm ¿Es pisi? Mmm Oh, cervecita Al botellín Para los dos de eso Vamos allá La comida ¿Dónde está? ¿Comida? ¿Esta de ahí? ¿Esa es la comida? Ah, sí Está aquí ¿Qué camino más? ¿Mini? ¿La he hecho la mujer? ¿Sí? Oh, qué bueno Y nada más está Listo, vale ¿Has terminado? No es una cerveza Es una ocacula Cebesará lo de abajo ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No sé Qué manera de comer Se va a ahogar No te he entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Te encontraste una basura interesante? ¡Ja, ja! Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Fíjate Al parecer los nativos lo llaman Señor Madre mía Cosas así Aburrido, vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista Vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato Lo fuerte que era La contaminación Que era como un shock Para los pulmones En cuanto te bajabas De la piel Bueno Entonces cambió Y se convirtió En una energía Sobre Uy Le llama mucho El paisaje del cuadro Más que la historia Su mujer Está empanado ¿Dónde estás? Pues estoy en Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? Tú sigue Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja! ¡Está pillado! ¿De qué trata el artículo? ¿Cómo a tres pueblos? Sí, cerca de algún pueblo ¡Ja, ja, ja, ja! Jamison te ha vuelto a preguntar Por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta Lo de Malasia Nate, creo que deberías Aceptarlo De verdad Es que no quiero ¿Sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver A hacer esa clase de trabajos No merece la pena No No suena Tan arriesgado Vale Si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale Es que no quiero Que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí ¿Vale? Ya terminó de comer Agradezco el gesto Solo que Voy a ir a Lavar los platos Para friego yo Los fregaste anoche No, tú cocinas yo limpio Está bien O sea Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Nos lo jugamos ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? Sí, tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes Cómo se llama No me hace falta saber Cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y para eso Tengo un talento nato ¿Qué me dices? Gallina ¿Jugamos? Vale, vaquero A la Playstation 1 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto sí es muy bueno Playstation 1 Chicos, esto es muy bueno Voy a no haber puesto la 3 O la 4 Por lo menos no O la 4 Ya que estamos Ah, vale ¿Qué es este juego? ¿Algún problema?